El Ayuntamiento junto a Hidralia acomete una importante actuación en Nueva Andalucía... ...como es el entorno del río Benávolá, una zona con riesgo de inundaciones... ...en la época de lluvia a la que se le va a dar una remodelación total... ...para convertirse en una pasarela peatonal. Vamos a tener un tratamiento integral de todo el río, un tratamiento integral... ...de todo lo que son el tema de las fecales y las posibles filtraciones... ...al tema del arroyo y algo muy importante, el uso que se le va a dar... ...a la ciudad y a los vecinos que viven en toda la zona de Nueva Andalucía... ...concretamente va a ser una pasarela, una pasarela pues al estilo que tenemos... ...y que estamos haciendo en todo el término dentro de la línea de costa... ...dentro del ámbito marítimo pero también en alguno de los arroyos". Las obras tienen un presupuesto de 5,5 millones de euros... ...a cargo del Fondo de Infraestructuras de Hidralia... ...y con un periodo de ejecución de 11 meses. Unirá desde la zona del restaurante La Sala a la entrada de Banús... ...hasta la avenida del Prado con una extensión de 1,4 kilómetro metros... ...con una anchura de 4 metros. La remodelación incluye la posibilidad del uso del suelo contiguo... ...de propiedad municipal que hasta ahora no podía utilizarse... ...por el riesgo de inundaciones. Al hacer toda esta obra sí que habrá una zona y sí que hay interés... ...para poder tener pues alguna de las zonas, algunos de los equipamientos... ...esportivos que complementarán lo que es una senda, lo que va a ser un camino... ...lo que va a ser yo creo que una de las áreas muy demandadas. Además vamos a ponerle diferentes atractivos como puede ser la zona de la sala... ...un muro vegetal con una indicación de por dónde pueden venir. Por lo tanto, si los plazos se cumplen, antes del próximo verano... ...vecinos y visitantes podrán usar una zona de amplia vegetación... ...de paseo y esparcimiento que dará un valor añadido a todo su entorno.